Le ha ganado a este Big Boss con Palutena en alguna ocasión allá en Zeylaya Y pues vamos a ver si logra hacer de nuevo ese upset Vamos a ver aquí que nuestro buen compañero Airo realmente hizo una predicción Y bueno, tenemos a los personajes de ambos jugadores Como se había puesto desde antes de que se eligieran Vamos a ver como cada quien está intentando entrarle al otro Con combos y proyectiles por parte de ambos Bueno, casi ambos Parece que Pineda está intentando entrar un poquito más directo a la partida Bueno, al área de Big Boss Mientras que Robby intenta empezar a entrar con proyectiles primero para después avanzar De hecho está funcionando mucho bien Hace el combo, no, se le sale de las manos Ese combo ya creo que era true a Kill Este Big Boss está teniendo todo el control en este momento Uy O sea, Pineda se equivocó por cosa de nada Un Miss Input o tal vez no pudo conectar ese Dash Attack Pero le costó la vida Este Big Boss sabe hacer muy buenos funis al parecer Y le sigue haciendo porcentaje todavía en su segundo stock de este Pineda Vamos a ver como Está intentando meter un poquito de presión Pineda Pero siempre Como que Big Boss está Mira, vamos a ver un Spotify que conecta después de un Forward Air Vamos a ver con qué puede empezar a remontar Pineda Con qué va a empezar a moverse Para poder entrar y hacerle daño Para poder matar O bueno, quitarle ese stock A Big Boss Le está costando muchísimo A pesar de que esta palotena tiene mucho heal power Le está costando muchísimo trabajo Quitarle el stock ahorita a este Big Boss Y Big Boss le sigue haciendo porcentaje Y cada vez más porcentaje Con el peligro de que le vuelva a quitar otro stock Va a querer no suficiente todavía Para quitarle el primer stock a este Big Boss Big Boss manteniendo a raya Y error tal vez Será que se nos va Y buen counter De parte de Pineda no logró conectar Sin embargo se salvó de este Up Smash Bueno, sí, un combo que no golpea Pero sí te salva Creo que es un combo Un counter que se ayuda Buen día Y de parte de Pineda salvándose de ese Upper Vamos a ver cómo Pineda alcanza a conectar a un Spotify Y se lleva el stock de Big Boss Finalmente ya le puedo quitar el stock Sin embargo tiene ¡Uy! ¡Qué buen drag down! No es suficiente aún Todavía este Pineda Tiene unos combos que hacen en ese segundo stock que tiene Vamos a ver si lo logra ¡Pi! ¡Two frame! El 2 frame Lo agarra este Big Boss Se lo mete con un downer Y le quita el stock Ahorita vemos una serie de combos por parte de Big Boss Como ya está empezando a A meter demasiada presión en Pineda Que bueno, vamos a esperar que nuestros dos concursantes Jueguen de la mejor manera Pero Pineda está viendo La manera en cómo regresar esa presión Que Sí está empezando a costarle un poquito su desempeño En esta partida Sí, de hecho Pineda O sea Ya está empezando a jugar un poquito mejor Sin embargo sigue cayendo en todo ese tipo de combos De este De este Rock Y le está costando Uno Primero mucho porcentaje El cual Rock sabe capitalizar bastante rápido Como dije De un backer Lo capitalizó rápidamente Le quitó el stock Y Pues ya se llevó este primer juego Tengo que ir al baño Pues ve Nada te detiene Compañero Jara Solo quería despedirme Bueno, ahorita vengo Solo quiero Bueno, ya lo dije Bueno, después de esa despedida Muy Muy emotiva Vamos a continuar aquí Con este encuentro Bastante bueno A pesar de que este Pineda En este momento Perdió por dos stocks Siento que No tuvo tantos Este Errores Errores Si los tuvo Fueron fatales Como vimos este Pijo sabe capitalizar De forma excelente Pero fuera de eso Le jugó bien Le jugó con paciencia Le jugó Uy Vemos aquí un cambio de personaje Un counterpick Vamos a ver si funciona Como dije hace tres segundos Bueno, antes de que empezara el match pasado Pineda de repente empezó a sacar a Young Link Incluso desde antes de que No, desde que empezó Ultimate Disculpen ustedes Fue su primer mono el cual intentó Hacer main Pero finalmente se encontró con Palutena De mejor manera Vamos a ver si le funciona Ya vemos ahí a Big Boss Metiéndole muchísima presión con esos nerfs Con esos proyectiles Vamos a ver si logra conectar No, buen parry Buen parry A pesar de De que ese hitbox continuó Del downer Uy Este Le supo castigar Y también está castigando Esos aproches por el parte de atrás Lo sube con namos más Todavía no es suficiente Y se nos va Buen día de parte de Pineda Pero uy El snipe No fue suficiente Muy buen intento de parte de este Big Boss Todavía Pineda Con un excelente D.A. Y se salva Pero ya un tercero Pero ya no va a ser Ya no va a ser Tan difícil de hacerle D.A. Buen Buena jugada De parte de Big Boss Leyéndole todos esos saltos Vemos ahí todavía Uy Un up Up vía Upper Confirma Vamos a ver Vamos ahí Uy Que buena presión De parte de Big Boss No lo deja avanzar Es una barrera en este momento Big Boss Big Boss sabe que Que Pineda Se está desesperando Un poquito en este momento Tal vez Pero bueno Para ser Big Boss A pesar de tener ya Pues Deja de alto El cual se puede ir con Si le conecta un boomerang O algún tipo de bomba Uy Que buena Que buena paciencia De Big Boss Big Boss esperando Ahí en la plataforma Minada Todavía no se queda afuera Big Boss dejando Ahí el gyro En En la esquinita De ledge Pineda Sabe Sabe recuperarse Es un top player Es el segundo mejor Actualmente aquí en Querétaro Drag down Que lastimosamente No pudo Concretar Situación Y Le responde a Pineda Y Le quita el stock Que Que buena respuesta De parte de Big Boss Quitándole el stock Todavía que Estaba siendo desgardeado Por parte de Pineda Uy Por parte de Pineda Logró Zafarse Y no solo Zafarse Le quitó el stock Vemos ya Pineda Respondiendo Ya le quitó El primer stock Apenas Y será No Todavía no Es muy poquito Porcentaje Era muy poco Porcentaje Pero Big Boss Se va por todas Se va por todas Y se lleva ese stock Con un segundo Side B Increíble De parte de Big Boss Demostrando Porque es uno De los mejores De la Ciudad de México Y porque es el mejor Rof De todo México Vemos allá Big Boss Con su galón De agua Su medio galón De agua Porque wow Este tipo Aparte de tener Un corazón gigante Es uno de los mejores Jugadores ahorita En este weekly En esta final De temporada Posible O sea Es posible Campeón Está proyectado Como segundo lugar Veremos si hace El offset Contra Leaf Pero primero Tiene que deshacerse De Pineda Pineda que ahí Regresa a su main Palutena Palutena Ahí empezando Ya con los Los nerds Intentando conectarlos No lo logra Un dash attack Que tampoco logra Pero ahí empieza La barrera De Big Boss Lo mantiene afuera Jairo que no logra conectar Y buen Side B Ahí esperándola Esperando la respuesta De Pineda Pero Pineda Pineda siendo Haciendo paciente Ahora en su recovery Manteniendo las distancias Los dos están jugando Espaciosamente En este momento Bueno Ya se están acercando Cada vez Se están soltando Muchos hitboxes A ver cual conecta Primero O cual tiene El primer error Para empezar A hacer porcentaje Vemos ahí Este Pineda Empezando a tener El liderazgo En ese stock Un graph Que conecta Y se lo intenta leer El Erdos Se lo leyó Sin embargo No hacia el lado Correcto Vemos Todavía Control del 6 De parte De Pineda Pero Big Boss Está reaccionando Le están leyendo Todavía sus saltos Con ese Upper Upper que está Haciéndole Muchísimo daño Situación cuestionable De parte De Pineda Haciéndole un down tilt A ese Jairo Todavía Y la persecución Pero se logra salir Le hace un grab Back throw No es suficiente Todavía Situación de Esgar Y de buena Lo agarra con ese down tilt A forwarder Capitalizando El primer stock De Big Boss Pineda tiene la ventaja Después de Esos dos juegos anteriores Es la primera vez Que tiene la ventaja Stings de Ner Ner otro Ner Dame otro cuarto Dame un quinto Se logra salir Todavía este Big Boss Pero ya con 42% Y error de Pineda Se pone en frente De ese Spotify Para conectarle Ese Up Smash Y ya las cosas Empiezan a emparejar Poco a poco Bueno vamos Y Pineda Se deja No se deja Al parecer Big Boss Escapando De la situación De esta Pineda De todos los De todos los hitboxes Que está lanzando Pineda Ope 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 Es suficiente Para ya casi Igualarlo 60 Uy Un vaquero Bien colocado Vemos ahí A este A este Big Boss Cada vez haciendo Cada vez más daños ¿Será que se nos va? Se nos va Se nos fue Uy Se nos fue Que buena compresión De parte de Big Boss Este Con fin Muy bueno Pero bueno Pineda Ya está reaccionando ¿Será que no llegó? Y lo castiga Lo castiga Ese landing Big Boss Rápidamente Ya haciéndole un combo De 53% Dragdown Logra zafarse Pineda Pineda Ahí Buen Tomahawk De parte de Pineda Tomahawk A Baker Vamos a ver Cómo regresa Big Boss Y logra regresar Pero buen 2 frame A Rar Baker Le quita el eso Que eso se empieza De nuevo A emparejar Pineda Todavía puede sacar Este juego Pineda Está ahí Con dificultades En este momento Para regresar En el edge Big Boss Lo atrapa ¿Será que se nos vuelve a ir? Y buen día De parte de Pineda Todavía no va a ver Por ese deje Correcto Se les escapa Se les escapa De las manitas A este Rob Un side B Intentando conectarlo Ya era suficiente Para quitarle el stock Pero Pineda reacciona Con esos strings De backers De nerds Perdón Otro nerd Dame otro cuarto Dame un quinto Pineda Dame un upper Bien hecho Pineda Vamos a ver Ahí En este momento Pineda Manteniendo Uy Manteniendo la presión En el escudo Pero rápidamente La reacción de Big Boss Se lleva Este tercer encuentro 3 a 0 Favor Big Boss Que buen Juego Damas y caballeros Manteniendo la presión Manteniendo la presión Manteniendo la presión Manteniendo la presión Manteniendo la presión